Un mundo ideal Así he salido yo tras ver Aladdin, esta versión 2019 Live Action dirigida por Guy Ritchie Yo vi el trailer en su día hace tiempo de esta película y hubo muchas quejas con el personaje de Will Smith los efectos visuales que si estaban muy mal los efectos visuales que si esta película va a ser una una puta mierda así de claro, se decía en lo que se refiere a las películas Live Action de clásicos Disney, hemos tenido Aliza en el país de las maravillas que es soporífera, hemos tenido Dumbo que no me gustó nada hemos tenido el libro de la selva que tampoco me llega a convencer pero hay una película que a mi me gusta mucho que es de Kenneth Branagh La Cenicienta que yo la verdad es que la disfruté una barbaridad os la recomiendo La Cenicienta y ahora estoy a la espera de la maravillosa El Rey León que yo creo que va a estar genial dirigida por Jon Favreau ya dirigió El Libro de la Selva y hoy he visto el trailer y estoy ya con las ganas de que llegue El Rey León que no os lo podéis imaginar bueno, tenía miedo tenía miedo porque además en Rotten Tomatoes no sé si tiene un 50 y pico está podrida la película y me habían comentado que no era nada del otro mundo pero tenía ganas de verla tenía ganas de ver la nueva película de Guy Ritchie que es un director pues que ha dirigido películas como Rock and Roll ha dirigido Rey Arturo ha dirigido Snats Cerdos y Diamantes ha dirigido las dos películas de Sherlock Holmes bueno, pues un director que la verdad no me pegaba demasiado para una adaptación de un clásico Disney como es esta Aladdín Aladdín fijaros con el Aladdín con la Yasmín con el Genio con la Lámpara nos llevan ahí a pues Arabia y Guy Ritchie que es mucho de un cine más callejero y no me terminaba de no sé como que pensaba que esta película no la iba a manejar bien él bueno, la he visto y cuenta con actores como Mena Massoud que interpreta Aladdín Naomi Scott que la pudimos ver como Yasmina esta la pudimos ver en la película de los Power Rangers la última tenemos a Will Smith como el genio y a este nuevo Jafar que bueno ha habido muchas críticas respecto al Jafar a mí la película tengo que decirlo me ha encantado la película la he disfrutado muchísimo son 128 minutos que se pasan volando tal vez al final se alarga un poquito es más larga que la original la original pues era eran 90 minutos esta es 128 minutos y como que se se alarga un poco más pero bueno le quieren dar un poquito más de sustancia le quieren pues claro esto yo creo que va a ocurrir también con la película del Rey León que le van a dar un poquito más de profundidad o trata a los personajes o a la historia y que no sea simplemente o como ocurrió con Dumbo también una película que era muy sencillita y que la alargaron pero en ese caso salió mal en esta película me he encontrado con cosas fascinantes lo primero el cast me parece muy bueno la chica Naomi Scott está impresionante el chico este de Mena Masud como Ali o Aladdín también genial la química entre los personajes entre esta pareja de primera sin tener a Will Smith como el genio me ha fascinado pero ya cuando tenemos a Will Smith es que la película pega un subidón ya está siendo muy buena ya te está entreteniendo con esa pareja con la ambientación con allí con el vestuario con los colores con la iluminación con los efectos visuales pero es que cuando llega Will Smith pega un subidón en el frame que dices como alguien pudo criticar a Will Smith o a los efectos visuales en su día con aquel trailer porque es que es cojonudísimo el genio de Will Smith como se mueve todo tan ingenioso si habéis visto al genio de la película del 92 todo lo que hace pues este genio no se queda atrás y tenemos de todo y la película está llena de sorpresas con el genio todo con la magia lo que hace todo lo que va creando todo lo que le va mostrando al protagonista la química los diálogos de Will Smith esta película yo os recomiendo que la veáis en versión original porque Will Smith tenemos al actor de doblaje este que siempre pone la voz a Will Smith y también le puso la voz a Heath Ledger para el Joker y a Brad Pitt pero esta película yo creo que se disfrutará más tal vez para los niños no es una película también para toda la familia los niños la van a disfrutar muchísimo van a salir cantando van a cantar los temas se van a reír porque tenemos a un montón de personajes para los niños o un montón de criaturas por ejemplo tenemos al tigre Rajá que le hemos visto también en el clásico tenemos al loro tenemos al mono fantástico pero es que Will Smith debe ser en esta película debe ser la estrella el genio junto a la de y yasmín pero es que el genio de Will Smith que carisma tiene este hombre este actor es que me fascina y aquí está imperial maravilloso ya se lo por Will Smith merece la pena pagar la entrada pero es que Guy Ritchie dirige muy bien la película los movimientos de cámaras como las persecuciones los sets la combinación de efectos visuales y sets reales como digo el vestuario los colores la riqueza los colores tal vez todo se ve demasiado limpio tal vez demasiado todo como un musical todo muy teatral porque están allí en Arabia y todas las ropas todos los vestidos están súper limpios pero me gusta mucho porque hay un montón de extras hay escenarios reales combinados con el uso de la pantalla verde o del croma y la verdad es que todo está muy bien integrado y los efectos visuales son alucinantes para la recreación de todos los personajes como digo como digo la química entre Aladín y el genio Aladín y Yasmín incluso pues la química de Aladín con el monito con Abu los efectos visuales para la recreación de este primate porque en las películas de piratas del caribe hemos tenido a un a un monito de verdad de verdad y resulta yo creo que este está creado íntegramente durante toda la película con efectos visuales y me ha vuelto loco lo bien hecho que está el Abu lo bien hecho que está como deciros sus gestos sus miradas la interacción con el protagonista no canta absolutamente nada el tigre es alucinante como el que vimos en la vida de Pi o el que veremos o los que veremos los animales que veremos los leones que veremos en el Rey León también el loro Iago está muy bien hecho muy bien hecho y como digo a nivel técnico a nivel de vestuario es una película súper rica es una película además que mete a personajes nuevos como esa esa ayudante o esa sirviente o esa persona que 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 está muy cerca de la princesa Jasmine la ambientación los colores los sets tal vez el punto más flojo que se puede criticar algo es el poco parecido de este Jafar con el Jafar de la película animada del 92 pero no es un personaje que afecta la película no es un personaje que devalúe el film pudiera ser mejor a lo mejor con otro que se le pareciera un poquito más puede ser pero a mí este personaje no no ha hecho que la película me resulte peor no creo que haga un mal papel no creo que que haga que la película pues tenga peor nota sino que bueno pues está ahí es un personaje que está bien pero es que el resto de actores o el resto de cosas están pues a un nivel de sobresaliente a mí me ha encantado en lo que se refiere a los números musicales con ese rollo Bollywood el Will Smith desatado 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 bailando cantando los actores cantan los actores por eso digo que esta película conviene verla en versión original pero este Mena Masud pues canta la Naomi Scott canta los temas están muy bien los arreglos musicales a cargo de Alan Menken que trabajó en el clásico en 92 que es un genio Alan Menken pues ha trabajado en la bandera de esta película y tenemos no solo los temas cantados los temas conocidos por todos como pues un mundo ideal ahí con la alfombra súper bien hecha que me recuerda un poquito esto a la capa que lleva el Doctor Extraño en las películas de los Vengadores o en la película del Doctor Extraño pero es que todo funciona perfectamente la película es muy rica la película visualmente es poderosa los movimientos como he dicho de cámara las tomas hay algunas escenas como a cámara lenta en una persecución que a mí me he dicho bueno aquí está rizando mucho el rizo amigo Guy Ritchie se ve un poco la esencia el buen trabajo de Guy Ritchie en las coreografías en las persecuciones en algunas soluciones visuales bien trabajadas porque es un director si habéis visto pues sus películas en en Charles Holmes o incluso en Rey Arturo la leyenda de Excalibur tiene 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 cosas muy bien trabajadas como también tiene Zack Snyder en sus películas bueno como digo los números musicales son muy buenos tenemos un tema nuevo que es Speechless que lo canta la chica la Jasmine la Naomi Scott y que también bueno este personaje tiene un mensaje un mensaje para los espectadores la película tiene el mensaje conocido por todos de pues con los deseos de que tampoco tienes que ser un príncipe tienes que ser tú mismo y siendo tú mismo conquistar a a la princesa y y quererte a ti mismo y no tratar con los con los deseos o con la riqueza y tal conseguir tus objetivos pero luego tiene un mensaje que han metido aquí que a lo mejor a muchos molesta pero está yo creo que esto se lo han impuesto y Richie le han dicho oye mira sabes cómo está el tema que hay que potenciar un poquito o hay que tenemos que tenemos que que continuar con con lo que hemos visto en películas de Star Wars y tal un poco el feminismo o o o o jugar o no no jugar sino sino apoyar a que pueda haber sultana sultana porque en la película original el conflicto era que no se quería casar con el príncipe que le pues que le que le mostraban y en este caso el conflicto de ella no es tanto no solo es que no se quiere casar con el príncipe que le presentan en el palacio sino que ella quiere ser sultana o quiere ser la que domine o bueno dice por qué no puedo ser yo sultano o no puedo ser yo una sultana entonces bueno pues ese es un mensaje que está metido aquí pues a continuando un poquito lo que estamos viendo en muchas películas no el empoderamiento o el feminismo pero a mí no me molesta a mí yo creo que está bien está esto ahora lo están quieren meter este mensaje o quieren potenciar esto y no es que me haga me destroce la película yo creo que que no afecta a la misma porque no se ve que que yo creo que que dentro de la trama pues tiene sentido y me ha gustado entonces en resumen es una película súper recomendable es una película bien dirigida con un gran cast con un Will Smith que se sale el Mena Masud me ha encantado la chica es guapísima los dos son guapísimos yo no sé quién es más guapo si ella o él cuando tenemos a los dos juntos dice esto es una pareja perfecta una pareja de Barbie y Kent pero de Arabia de Arabia entonces si ya con pero bueno se pudieran quedar simplemente en ser dos actores guapísimos muy atractivos pero que luego sean dos trozos de cartón piedra o dos actores que no aporten nada pero no es que cantan la química es muy buena los tenemos corriendo los tenemos riendo los tenemos pues en diferentes situaciones más dramáticas más divertidas y funcionan ellos hacen un gran trabajo en todas las situaciones y durante toda la película tal vez el que está un poquito más flojito es el Jafar pero tal vez porque bueno pues estéticamente no te recuerda al Jafar pero tiene también su arco y la película a nivel de guión a nivel de entretenimiento es un producto a mi juicio muy notable y yo le voy a poner un 8 a esta película le voy a poner un 8 de las mejores películas The Faction que bueno pues adaptan esos clásicos animados de Disney junto a la Cenicienta yo diría que es la mejor o tal vez esta no sé cuál me gusta más si la Cenicienta o esta las dos las dos son muy buenas muy buenas películas y ya veremos el Rey León pero si tenéis alguna duda con los efectos visuales vais a volveros locos con los efectos visuales para la recreación del genio interpretado por Will Smith joder cuando le tenemos bailando cantando cuando le tenemos ahí pues cuando vosotros habéis visto la película animada cuando bueno pues monta ese show con el monito y con el protagonista los temas que hemos escuchado pues vais a alucinar vais a alucinar con todo lo que él es que es un papel para Will Smith es que no podía es que yo ahora mismo no lo vería en la piel de otro actor cuando veáis a este genio vais a querer ver más películas bueno cuando veáis el final entendréis que no como en el clásico animado pero me encantaría ver más películas esta yo me la voy a comprar en Blu-ray me encantaría ver más películas con el genio y Will Smith me ha de vuelta demostrar yo lo defendí cuando salió el primer tráiler dije si va a haber alguien que esté bien en esta película va a ser Will Smith y Will Smith está vamos sobresaliente está imperial si os gusta mucho Will Smith vais a pasar un rato con él vais a pasar unos 128 minutos para el recuerdo y la gente ha aplaudido al final y lo hemos pasado muy bien con la película los números musicales los temas todos los actores a mí la película me ha encantado como digo se puede hacer un poquito un poquito un poquito pesadita al final a lo mejor todo está demasiado limpio demasiado demasiado reluciente pero bueno eso también ayuda a que los colores visualmente la película resulte muy atractiva y luego hay un montón de extras se ve que le han invertido dinero y el producto ha salido redondo a mi juicio redondo ha participado en el guión y yo creo que lo ha hecho muy bien muy bien muy bien y además trayendo al compositor de los temas originales Alan Menken que nos aporta un tema más y que consigue recuperar el sentimiento cuando estamos con 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 mi no 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 es más de lo mismo se ve desde otra punto de vista enriquece la película original y es pues una nueva forma de disfrute para los más pequeños y también para los adultos que disfrutamos en su día de estos clásicos fantásticos me parece un guiño un abrazo a aquella película original o a esos clásicos originales y a la vez una nueva aproximación a estas historias tan maravillosas que nos han cautivado durante todos estos años yo estoy deseando que hagan la película de la sirenita y que esté a la altura de esta o a la altura de la cenicienta así que nada, esta es mi valoración de Aladdin, una película buenísima, buenísima, buenísima estoy viendo ahora mismo lo que tengo ahí atrás y digo es que me encanta todo, es que me encanta hasta Jafar en general, es que tampoco lo puedo criticar porque es que me han gustado todos me ha gustado hasta el loro, que tiene su propia personalidad me ha gustado, bueno, Will Smith es la estrella es genial, pero no se queda atrás el chico Menamassud, como Aladdin, está fantástico, el monito el monito, graciosísimo metido en secuencias de acción y con efectos visuales acojonantes los efectos visuales de esta película Naomi Scott guapísima la chica lo hace muy bien canta muy bien buena química con el protagonista ella también es muy protagonista pues también va cogiendo fuerza y no sé cuál cuál es más protagonista si Aladdin o ella bueno, yo creo que más Aladdin y luego también el tigre el tigre es cojonudo es cojonudo y luego la mente hace todo lo que os he comentado así que una película para disfrutar en pantalla grande una película que te entra por los ojos y que te cala bien adentro si te gustan los clásicos de Disney así que nada espero que os haya gustado la crítica dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios y nos vemos en un nuevo vídeo en debate o unboxing de colecciones mocinethilow cuidaros y nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!